Y fíjense que vamos a cambiar de tema porque a dos semanas de haber sido operada a corazón abierto Maribel Fernández La Pelangocha, comparte cómo va su recuperación, ya muy bien, vamos a ver. A días de su operación de corazón Maribel Fernández La Pelangocha regresó a trabajar, la actriz reveló cómo sigue su mejoría. Al fin, regresando después del estadía en cardiología, regresando a trabajar, vine para una lectura y muy contenta, voy bien, voy despacio porque la intervención que me hicieron es rara, me quemaron una parte del corazón, así literal, por cateterismo, pero tienes que estar consciente. Y te queman una parte donde estaba la arritmia, para evitar que me abran, para evitar que me hagan esa operación a corazón abierto. Está mejor que nunca, sin embargo, el proceso quirúrgico fue muy doloroso. Tienes que volver a agarrar tu paso y todo esto, y yo llevo ya 10 días casi, espero primero Dios el sábado ya estar con mi madrina Carmen allá trabajando. Ya cuando me pusieron acá en la femoral, pues ahí es el piquete, y sientes todo cómo van aquí las mangueras, no te duele, eso sí no te duele, pero sientes cómo va todo por dentro. Pero cuando te dicen ahí va el calor, sientes un golpazo de calor y luego el dolor, porque es cuando quema. Y yo antes, como nada más sentía el, cómo estaba el movimiento, decía yo parece, así han de sentir las vacas cuando tienen muchas lombrices, ¿no? Así se les mueve por todos lados. Pero ya en el momento que me dijeron ahí le ve el calor, dije me van a dar un besito. No, no, era el calor con el que me quemaron. La pelangocha reveló si llegó a sentir miedo durante este proceso. Siempre, mira, todos tenemos miedo, pero me puse en manos de Dios. Recordó que minutos antes de su operación le dieron la noticia de la lamentable muerte de su entrañable amigo Alfonso Sayas. Es, y seguirá siendo mi amigo, siempre. Nos hablábamos cada semana, me hablaba para estarme jodiendo nada más, qué obo, qué gorda me decía. Y yo le decía, ¿cómo estás? Y me decía, pues viejo. Le ando. Lo estábamos esperando para que estuviera con nosotros y que nos coge la pandemia. Pero ya su cuerpo no le respondía. Su cuerpo ya estaba muy dañado. Nos sacaría pelangocha, por supuesto que le dolió la muerte del señor Sayas.